No me controles, no me controles, vive tu vida y déjame pa' Pues yo te quiero cariño tío, pero mi vida respetará No me controles, no me controles, vive tu vida y déjame pa' Pues yo te quiero cariño tío, pero mi vida respetará Te voy a dejar cariño tío ¿Por qué no te aguanto nao? Lo que tú haces conmigo, un día lo pagará No me controles, no me controles, vive tu vida y déjame pa' Pues yo te quiero cariño tío, pero mi vida respetará No me controles, no me controles, vive tu vida y déjame pa' Pues yo te quiero cariño tío, pero mi vida respetará Voy a pintar la panada con tu nombre, mi amor Para que sepa que te quiero cariño tío, no me controles, vive tu vida y déjame pa' Pues yo te quiero cariño tío, pero mi vida respetará Pues yo te quiero cariño tío, pero mi vida respetará No me controles, no me controles, vive tu vida y déjame pa' Pues yo te quiero cariño tío, pero mi vida respetará